Voy a pasar y pasar todos los días por su casa Hasta que te diga tu mamá quién es ese hombre que tanto polvo levanta Espero no te moleste porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante desde que te conocí Pero hay chiquitita que asombre hacia su ventana Y oiga lo ruego del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar pase y pase por su casa Y así suena su compa Beto Vega Voy a pasar y pasar todos los días por su casa A ver si te dice tu mamá quién es ese hombre que tanto polvo levanta Espero y no se moleste porque soy perseverante Y es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar pase y pase por su casa Para no andar pase y pase por tu casa